¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a nuevo vídeo de Atlético Tucumán. Se cierra la primera temporada de José Urso como entrenador en América. ¿Primera temporada con el decano? ¿Será la última? Hago esta pregunta porque al final de cada temporada, en los dos modos carrera que tengo en el canal activos, voy a evaluar si sigo un año más o si me voy para otro club. Bueno, hoy al final del vídeo van a enterarse si hay alguna oferta para ir a otro equipo de América. Recuerden que este modo carrera es solo de equipos de América o si en todo caso seguimos una temporada más en Atlético Tucumán. Quedan 9 puntos en juego, estamos a 6 de River que es el líder. Difícil, difícil arrebatarle el campeonato pero no imposible. El objetivo es entrar a la próxima Copa Libertadores. Por ahora estamos 3 puntos arriba de San Lorenzo que es el equipo que nos quiere pelear ese lugar. Se viene central, juego con mi equipo ideal, con los titulares, con San Pedri que está tremendo y que le va a querer mojar al canalla porque pasó por ahí pero va a querer mojarle sin lugar a dudas al equipo rosarino. Así que vamos a lo mejor del partido. Se viene partido entonces ante Rosario Central. Recibimos a la Academia Rosarina. Ataca Betini por derecha. Camacho. Centro que va, quita Bianchi el rebote, Ortigosa. Por arriba Néstor. Ortigosa para Camacho, Washington Camacho. Soler, Soler. Pase para quién, para Fernández. Gol de José Luis Fernández. 1-0 central. Bien, Fernando. Bien, Valencia. Quedó para aquí, para el Pulga, 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 Pulga. Sí, sí, no iré el empate. ¡Va! A la Barbona, a la pelota. ¿Quién por David? Juega San Pedri. Lo verá. Lo verá. Una buena pelota para Altito Rodir. Está San Pedri por el área. Está San Pedri por el área. Centro y... ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán San Pedri. Que no lo grita mucho. La tira Rizzo, patrón. Aliento. Traba y gana Rodrigo. Viene Lovera. Maxi para quién. Maxi para Barbona. Le metieron el cuerpo justo. La revivió Itacaruzo. Se va el partido. Ganó Atlético Tucumán. Un pasito más soñando con ir a la Copa Libertadores. Así la tabla de posiciones. Quedan dos partidos. Se viene el verdinegro San Martín de San Juan como visitante. Segundos igual que Independiente. Casi, casi, casi clasificados a la Copa. Seis puntos de ventaja con seis en juego. Una catástrofe nos dejaría fuera. Y vamos con todos suplentes para jugar ante los sanjuaninos. Salvo Rizzo, patrón. Recordando que tenemos solamente a Gabriel como el único lateral izquierdo por la lesión de Avero. Bajo la lluvia parece que jugaremos ante San Martín de San Juan. Guardo los titulares para el clásico ante el Santo Tucumano. Muy bien. Mucha lluvia. Mucha lluvia en San Juan. Visitamos a San Martín. Lo verá. De nuevo Cristian. Ferreira. Ferreira. Fuera. Viene Cuello. Centro lindo de Cuello. La quiere bajar Carranza de media vuelta. Bien, Julián. Bien, igual. Cortito con el Pichi. Mercier. La dejaron pasar. Viene Ferreira. La tiro larga para Lovera. Lovera llega o no llega. Lovera llega o no llega. La saca Matías. La baja Carranza. Le queda Cuello. Viene Matos. Patos. Pégale vos, Pichi. Mercier. Bien, Pichi. Bien, igual. Uy, qué buena pelota le pusieron. Viene quién. Brandán. El Laucha. El Laucha. El Laucha. Luquetti, señores. Bravo que la saca el rebote. Brandán de nuevo. Afuera. Tremendo Laucha. Le va a pegar Lovera. Esa zona siempre es peligrosa. Viene el centro. Ah, bueno. Gol. Gol. Otra vez. Gol de Atlético Tucumán. Jonathan Cabral. Están muy chetadas. Me aburre meter goles de chilena ya. Gol de Johnny Cabral. Le ganó ardente. Golazo. Cerró bien ahora Mercier. Juega con cuello. Lo mataron al Pichi. Uy, Pichi querido. Fuiste con todo mal, eh. Campbell. Fisore. Está el empate. Bravo, sí. Gol de San Martín. De San Juan. Empata Martín. Bravo. 1-1 el partido. Bien, Guidara. Bien, Guidara. Centro. Gol de Carranza. Sí. Gol. 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 Gol de Atlético Tucumán. Julián Carranza, señores. Lindo robo. Lindo centro de Tomás Guidara que pide pista nomás. El reemplazo del Vivi Acosta la hizo toda el 4, eh. La robó. Mandó un centro el primer palo. Anticipo perfecto de Julián Carranza. 2-1 Atlético. Atlético va a jugar la próxima Libertadores. Joao Rojas la dejó pasar al Barenga. Viene Soli. Tuya, laucha, tuya. Va a jugar la próxima Libertadores. Señores, Atlético Tucumán clasificado a la Libertadores. Objetivo cumplido. Le ganamos como visitante a San Martín de San Juan. 2-1. Nos queda una fecha. Vamos en busca de cerrar una gran temporada con el decano. Ni más ni menos que en el clásico ante San Martín de Tucumán. Bueno gente, ahora sí, en 2.0, estando con camarita y todo para este partido. A ver, el campeonato se definió. River salió campeón. De hecho, ahora va a aparecer acá la cinemática, ¿no? Donde le entregó la copa, el trofeo es el oficial, el real. Así que eso realmente está muy, pero muy bueno. Y nosotros estamos segundos. Segundos en la tabla de posiciones, como se ve. Obviamente ya sin chance de título, porque como les dije, River sale campeón. Pero con muchas chances de ser subcampeón. Es una recta final tremenda que tuvimos. Y encima en la última fecha tenemos ni más ni menos que el clásico frente a San Martín de Tucumán. Este es el once inicial para el último partido de la temporada. Así que no quiero perder tiempo. Vamos a meternos con el clásico Tucumán. Vamos a meternos con el clásico Tucumán. Bueno, muy bien, mueve San Pedro y del medio estoy muy nervioso en serio. Muchas ganas de que el partido salga bien. Imploro que sea lo más entretenido posible, que podamos ganar. Viene Barbona. Vamos David. El Pulga. Rodríguez. El Pulga casi le hacen penal. Cierra Cajáis. Completa Cebedo. Puede Arregui. Altuna. El pelotazo para García. Y va a llegar el 10. Sí, llegó García. Cuidado. Acosta lo marca bien. Acosta lo marca bien. Pegán García. Igual la va a llegar. Va a llegar el centro. Un sign con los puños. No fue tan peligrosa, pero Unzain aparece. Ya aparece en la primera Unzain. Bien Valencia dejándola pasar. Ataca no ir. Viene Tito. Valencia. Subí, le dijo. Subí a Rodríguez Valiendro. San Pedri. De primera para ¿quién? De primera para Barbona. Va Barbona. Va Barbona. Va Barbona. El toque atrás. No. Ganó Diarte. Y cierra justo García. Dando una mano. Ganó el Bebé a costa de atrás. Sí, señor. Viene el Pulga. ¡Colocar! ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo del Pulga Rodríguez! ¡No lo puedo creer! ¡Mirá dónde la puso PR7! ¡Viste! ¡Zoneado el Clásico arranca! Ni se movió. En una baldosa. Como quien dice el Pulga parece. Golazo de Atlético. Gol del Pulga. Sale jugando a Redi. Recupera a Liandro. Mirá vos. Atlético. ¿Dónde lo tiene? Al santo tucumano. Viene Valencia. En una baldosa Valencia. Juegas Barbona. De primera para San Pedri. El centro. No. Ahora sí. Va el Pulga. ¡Gol! 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 Acosta. Viene Guillermo. Tocó para Aliendro. Aliendro. Valencia. De nuevo el Pulga. Rodríguez. 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 De zurda. ¡Pegó en el palo! Era el tercero del Pulga. Valencia. Bien Aliendro. Bien. Tiene que llegar. Va Guillermo Acosta. Se frenó. No. Lo marcan de a dos. Dejó para Barbona. Al medio para Aliendro. Aliendro de zurda. No. La dejó. Viene aquí en San Pedri. Va. Barbona. La pelota que sacó Carranza. Buen robo de Atlético. Valencia. Le quedó a Juancito. Bien. La cacheteó para el Pulga. Viene Rodríguez. Se frena PR7. Lo esperó a no ir. Valtito no ir. Enganche y el centro. Enganche y el centro. La quitan en el fondo. Valencia. No la paró de pecho. Pelota de Carranza. No ir. Ponela para el Pulga. Ponela para Rodríguez. Rodríguez de ahí. Le da. Y pelota a las manos de Carranza. San Pedri recupera. Aliendro que la tiene. Ataca no ir. Viene el Tito. Va no ir. Se frena el Tito. No ir. San Pedri. Uy. Carranza la sacó del ángulo. Era un golazo de Fernando. La agarró justo. Mirá donde se metía esa pelota de primera de San Pedri. Era un golazo. La saca Carranza al córner. Qué pelota sacó el arquero. Por dios. Viene el córner. Vamos por el tercero. Oh. Ay, 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 ay. Por arriba. Tito no ir. Jiménez. Viene Bieler. Atención con el taca. Bieler. 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 Pero ojo en esta. Unsain. Unsain tiene la primera atajada del partido. Importante. Bien por el arquero. Muy bien por el arquero. La tenía Costa. Salió lejos y mal. Viene ahora atacando García. Va García. Atención. Viene el centro. La quiere quitar Quintero. Trabaron. Y mirá vos. Gol de Bieler. Descuenta San Martín de Tucumán. Ataca García. Pelota para Jiménez. Cuidado con esta. No me gusta Rodríguez. Jiménez. Qué pelota sacó un Sain. Tiro de esquina. Cambio histórico podemos decir. Porque Lucchetti se retira. Lo meto a jugar los últimos minutos del partido. En lugar de un Sain. Esperemos que no me salga mal este cambio. Por Dios. Después de la pelota que sacó el arquero. Va al centro. Revienta no ir. Pero creo que el Laucha se lo merece. Ustedes lo saben. Viene Altuna. Va San Pedri a pelearla. Sigue San Pedri. San Pedri. Aliendro. Una de las últimas del partido. Viene Valencia. Larga para no ir. Paltito con el centro. Le pega Purita. Y último cambio también. Entra Matos. Otro que se retira muy cansado. Para hacer tiempo se va San Pedri. Que tuvo un campañón. Con la camiseta del decano. Terminamos ahí. Casi casi que sufriendo el partido. Valencia. No ir. Final de partido. Victoria en el Clásico. 2 a 1. Un poquito más trabajada por ese gol de Bieler. Pero Victoria al fin y al cabo en el Clásico. Despedimos la temporada de una manera espectacular. Doblete del Pulga Rodríguez. No podía ser otro. Si no era él. Era San Pedri. Tremendo partido de Luis Miguel. Tremendo. Nada que decir. Victoria en el Clásico. 2 a 1. Miren cómo terminó el campeonato. Sí señoras y señores. A1 de River. Que terminó empatando la anteúltima fecha con Independiente. Y perdiendo la última con Aldo Sibi. Recién lo busqué y lo encontré por acá. Si no me equivoco. Ahí está. Perdió 2 a 1 con Aldo Sibi. Así que terminamos a 1 como subcampeones. Como no recibí ninguna oferta de equipos americanos. No había ningún puesto de trabajo de equipos ya sea del continente. Me refiero a Argentina, México, Colombia, Estados Unidos. Dos lugares por donde puede ir esta serie de modo carrera América. Decidí quedarme en Atlético Tucumán. No volverme loco. El objetivo era jugar mínimo dos temporadas en el decano. Si se presentaba una oferta. Como pasó en el episodio de ayer de Leche United. Lo teníamos para evaluar. Y si no. No hay ningún problema. Nos quedamos con gusto en el decano. Y vamos a apuntar al doble frente. Iremos en busca de hacer un muy buen papel otra vez en la Superliga. Y de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Necesitamos tres jugadores. Un arquero para ser suplente. Un defensa central para ser suplente. Y un volante por izquierda para ser suplente. Porque para arrancar el campeonato con este equipo titular estoy muy bien. Para dejarle un pantallazo de algunos jugadores que preseleccioné. Pensando en los puestos que tengo que completar. Altamirano o Ingolotti. Que recuerdo alguna vez me lo dijeron. Lo estoy investigando. Del arquero de Aldo Sidi. Para ser suplente de un Sainz. Muy conforme con un Sainz. Así que busco un arquero suplente. Por acá puedo andar la mano en uno de estos dos. En defensas centrales pensé en Escobar. Que además pudo jugar como lateral derecho. El ex Newells. Y Lissandro Martínez. Otro que sé que me lo habían pedido. Angileri como opción. Estaba en un principio tanto como lateral como volante. Lo malo es que no lo vende Godoy Cruz. Pero bueno, lo quería mostrar porque lo tenía en carpeta. Como volante suplente pensé en el chico Ojeda de Racing. San Martín. También joven y 20 años con proyección. Matías Pellegrini de Estudiantes de la Plata. Joao Rodríguez. Que es jugador de San Martín de San Juan. Que además puede jugar en todo el frente de ataque. Sería una buena incorporación el colombiano en caso de que llegue. Y el tan requerido Pedro de la Vega. Por el cual pagando esa cláusula de 1.200.000 lo tendríamos. Yo creo que muchos me lo van a pedir. Acá les muestro sus estadísticas. Todavía con mucho potencial para mejorarlas. Pero bueno, puede llegar a ser una opción. No vería con malos ojos quizás. Siento que no tendría cierto realismo traerlo atlético. Pero bueno, lo dejo a consideración. Si veo que sí o sí me lo piden, lo voy a contratar. Porque también la idea es darle algún gustito a los que miran la serie. Así que por acá andan los nombres. Recuerden. Arquero. Defensa central. Volante por izquierda. Son los tres puestos que busco para ser suplentes. El equipo titular está. Necesito rellenar esos puestos. Y en caso de que me sobre presupuesto. Un defensa izquierdo. Un lateral izquierdo que no tengo ninguno. Hasta que se recupere Avero. O si se le ocurre alguno que puedo pedir a préstamo. Porque no hace falta comprarlo. Quizás alguno puedo pedirlo a préstamo seis veces. Y Avero se recupera y listo. Nada. Lo dejo en los comentarios. Nada. Gracias de verdad. Abrazo grande. Suscribirse al canal si no lo están. Activar la campanita. Dejarlo vos. Me gusta el video. Y nos vemos la próxima. Los leo gente. Chau chau.